¡Hola! ¡Feliz año nuevo hoy! ¡Puedo ver el año nuevo! ¿Dónde pasa? ¡Puedo ver el año nuevo! ¡Puedo ver el año nuevo! ¡Puedo ver el año nuevo! ¡Feliz cuida să vay termina! ¡Puedo ver el Egg YOUU! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldito! ¡Gracias! 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 Hasta aquí también. ¡Oh, qué dios! ¡Tú voy así! 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 Tú ven쇼�mosは幽ip셔야 empresarias. ¡Tú voy así! ¡Tú voy así! ¡Tú voy así! ¡Tú voy así! ¡Gracias! 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 de nuevo.